Bien, buenos días con todos los chicos de primera y secundaria del colegio en Dino. Bueno, el tema que nos tocó ahora ver es conversión de unidades del sistema radial al sistema sexagesimal. Y no el tema que dice ahí, teorema de Pitágoras. Ha habido un error, no sé si ustedes sabrán, pero de mío sí. Acá tenemos una bonita lectura, léanlo en su libro. Y vamos un poco acá. El sistema radial. Recuerden que la semana pasada o la última clase, le informé de que el sistema sexagesimal, que es lo que nosotros utilizamos, es una circunferencia, como ustedes ven acá, dividida en 360 partes. Por eso decíamos que en el sistema sexagesimal una vuelta es 360 grados. Y es lo que utilizamos actualmente en la geometría. Bien, pero desde otro sistema, el sistema radial o circular, es aquel sistema cuya unidad es el radián. Por eso que siempre el valor se va acompañado con la radián, con la palabra radián. Y definí como el ángulo central de una circunferencia que subtiene un arco cuya longitud es igual al radián. Acá vemos que el radián se abrevia como RAD. Una vuelta, es decir, una vuelta a la circunferencia es igual a dos pi radianes, como lo vemos acá. Bien, pero ¿cuál es la relación? ¿Cómo va a relacionar el sistema sexagesimal que nosotros sabemos y el sistema radial? Bien, acá está. El sistema sexagesimal, donde una vuelta es 360, mientras que en el sistema radial, una vuelta es 2 pi radianes. Establecemos acá, sistema sexagesimal, una vuelta es 360 y el sistema radial, una vuelta es 2 pi. Si sacamos mitad y mitad, sacamos acá, mitad y mitad, vamos acá, es esta, vamos, mitad, uy, vamos a ver, vamos con acá el negro, vamos acá, vamos acá, mitad, mitad, mitad de 2 pi, es pi, mitad de 360, 180. Y acá vemos esa relación, ese 180 radio es 2. Pero si tú quieres convertir sexagesimales, miría sexagesimal a radianes, debes de multiplicarlo, debes multiplicarlo con el pi radianes sobre 180. Si quieres convertir del sistema sexagesimal a radial, pi sobre 180. Si tú quieres de radial a sexagesimal, 180 sobre pi. Vuelvo a decirlo, si tú quieres convertir de sexagesimales, es decir, 60 grados, y lo quieres convertir en radianes, multiplica por pi sobre 180. Bien, esto es lo que nosotros vamos a utilizar, esto de acá. Recuerden, sexagesimal a radial, radial a sexagesimal. Bien, y saliendo de este tipo de conversión, lo que vamos a hacer ahora es hallar estos problemas. Es fácil y sencillo, no es difícil, así que vamos a verlo. Atento, muy atento, para que lo puedan ver. Adelante. Muy buenos días a... Ahora vamos a ver el impacto de chimo 90 en la chimo de primera vez a la radial. La relación entre los radianes y los sexagesimales. Bien, acá en la primera pregunta, me están pidiendo ya, ¿cuánto es 90 grados convertirlo en radianes a sexagesimales? Para convertir las radianes, la teoría del libro me dice lo siguiente. Debo de modificarlo con activar y gradienes de abajo, 180. Esto, simplificando, 90 o a 1, 90 o a 2, me voy a dar, y medios, radianes. De la misma manera, lo hago en, lo multiplico, con la misma, y radianes de 380, y también me voy a dar, un solo, y radianes, porque estos dos estarían 100. Acá me dan 100 grados. Igual lo multiplico, y radianes, entre 780. Bien, lo puedo hacer a continuación, pero simplificando, 0, 0, 0, 0, 0. Me estaría quedando, me estaría quedando, acá abajo lo voy a poner, 10, y radianes, entre 18. O sea, comenta, me traeré 10, 5, y traeré 18, esta me estaría quedando, 5, y novena. Pero, ¿qué pasa? Si me da de radianes, le pido que se me da de radianes, y me piden convertirlo a sexagesimales. Muy bien, también, es una multiplicación, pero al revés. Es decir, 180 arriba, y radianes abajo. Y radianes, y radianes abajo. 11, 1, 0, y final, tan solo me queda, 18. Aquí, lo mismo, multiplico, 180 entre aquí, radianes. Al revés, nada más de lo que me ha dado arriba. Y radianes, y radianes, y radianes, se van, 18, 1, 18, 10. ¿Qué me está dando? Esto es, 10, 2, 2. Wow. Entonces, esto, ya ustedes lo están haciendo, así, 180 entre aquí, radianes. Y radianes, y radianes, y tranquila. Entonces, ¿cómo sería eso? Voy a sacar, quinta acá. Mi quinta es 180, 36. 36 por 3, es 108. Ahí está, 108. No creo que hayan preguntas, tan solo algo fácil. Recuerda, que para radianes, se exige una de las radianes, multiplico por él, y acá, y si al revés, radianes, se exige una de las radianes, lo conecto con esto. Bien, vamos acá. En la tercera, y en la cuarta, me desea simplificar. Pero, se cuenta que, los dos están en sistemas diferentes. La parte del numerador, está con el sistema sexagésimo, y la parte del numerador, el numerador, está con radianes. Puede ser lo que cualquiera. Puede ser convertir 400 radianes, o 8 radianes, a sexagésima. Muy bien, mayormente, se convierte en la radianes, a sexagésima. A ver, vamos acá. Un poquito, alejadito, y vamos. Y novenos, para convertir en sexagésima. A ver, 180, 180, y radianes. Ya se va. Noveno, uno, noveno, uno. Esta altura me da 20. La sexagésima es que lo coloca. 400, entre 20, me da 20. Y ya lo sentí, ¿qué? Pero, ¿qué pasa si te da como en la 4? Así. Patienes arriba, ¿no? Sexagésima es abajo. Como les digo, es conveniente convertirlo todo a sistema sexagésima. Sería 7 pi, son 18 radianes. Sería 180 y radianes. O, fíjense, pongo un poquito más acá. Radianes radianes, 18, 18, 18. 10 por 7, 70. Eso lo voy a poner acá. No, 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 no. Y voy a intentar que es sencillo. Bien. Pasamos a 5. Salcula alfa y radianes. Tú sabes que por fin un día, nos pones a los números, más 180, así. Paso. 100, más 50, más alfa, 7, 80. 100, más 50, es 150, más alfa, es 180. 150 pasa lo restado. Quería, 30. Pero no te pide, entonces, si tienes que hacer ese grano, sino en radianes. Primera, y radianes, 180, 30, 30, 6, y aquí va. Me va a salir mis cestas. ¿Qué pasa? Aquí es la pregunta número 5. Me dice, calcular X. En el sistema sexagisinal. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Convertir todo lo que te haces bienes a sexagisinales. ¿Qué vamos a hacer? Primero, oye. Te escribo bienes. ¿Cómo es? 180. Pi radianes. Pi radianes. Pi radianes. Cuarta, cuarta. 45. Y 45. 125. Es decir, todo lo que va a hacer es 135. Pero. Pero, ¿qué va a hacer? ¿Tienes un parianes? Y decimos. Igual, 180 entre 10. Y 20. ¿Tienes un parianes? ¿Tienes un parianes? 18. Dieciocho. En el C, en la ciento treinta y cinco, él es dieciocho. X, tiene igual a ciento treinta y cinco, todo esto quitándole dieciocho. Y esto no es ciento dieciocho. Vean, que es fácil, no es difícil. Bien, lo que vamos a hacer a continuación es el otro. Como este es X, este es de acá, este es X, que dice que todos los alumnos son alumnos, pero el este es el alumno, y el este es el alumno. Ahí lo conocemos en su oficina, cinco y novenos radianos. 180 y radianos. Y el alumno es novena, 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 veinte y nueve por ciento. Sí. Cuenta por ciento es cinco. Entonces, quiere decir, que el otro y tiene una sesenta y cinco y cinco. Pasó a la resta, siete y nueve sesenta. Cuenta por ciento es cinco y nueve sesenta y siete y nueve sesenta y siete y nueve sesenta 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 y yo voy a poner tipo fracción, mi fracción sería 135 medios, no, yo podría, pues acá no lo sacamos, es tan solo de acá, 635 todo, entre 10, quinta, quinta, 135, ya cuando ustedes dominen las rectificaciones, ahí no van a ser más fácil, pero este 135 medios no tiene convocción radianos, 10 radianos son 80, vamos a simplificar, simplifican, 45, 3, 45, estoy sacando 45, 45 de base, entonces me quedo 3, 4 por 2, ok, bien, espero que les hemos visto en las resoluciones de los ejercicios, bien, ahora pasamos de nuevo a la hoja, lo que ustedes van a hacer a continuación es la tarea, la tarea va a ser desde la 3, vamos a hacer la segunda columna, a qué me refiero, la 4, vamos a hacer la 4, la 5, la 6 y la 7, esos 4 es lo que van a realizar ustedes para presentar la tarea, me lo presentan por mensaje, whatsapp, o algún aplicativo que estén unidos conmigo, bien, eso es todo, vayan a esa tarea, háganlo en hoja, tómenlo en foto y envíenmelo, ya, y ahí lo voy a revisar, cuídense muchachos, nos estamos viendo.